Vuelo a San Pedro Alcántara por su denodada devoción y trabajo por el fútbol local y su siempre colaboración altruista en el mantenimiento de las tradiciones populares. Siempre te recordaremos con cariño y afecto el mismo con el que tú nos correspondías. San Pedro Alcántara, 29 de septiembre del 2022, Día de San Miguel. Don Javier García Ruiz, Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara y tus amigos de la Miguelán. ¡Vamos! Saludamos a doña María Antonia Guerrero en este Día de los Migueletes donde se le hace también entrega y los honores, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un día bonito, un día grande, ¿no? Entre los Migueletes y muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. Muchos, muchos recuerdos de, bueno, mi padre de primera hora, pues, él a las nueve ya estaba vestido, se oló a la colonia y, bueno, bien. Pero qué bonito, ¿verdad? Que le lo reconozcan a uno porque siempre es verdad que no se van, ¿no? Esas personas que están ahí siempre, ¿no? Sí. Y en estos momentos son cuando se ven, ¿no? Sí, claro. Él está aquí con nosotros y, bueno, él siempre era su día. Para él era más que el cumpleaños. Para él, los Migueletes era algo, pues, muy especial que llevaba, pues, desde hace muchísimos años y la verdad que muy bien. Que tenemos mucho que agradecer, la verdad, al ayuntamiento y a todo el grupo de los Migueletes por la placa y dar las gracias. Dar las gracias porque, mira, aún así, pues, se siguen acordando de él. Gracias a ti por atendernos, que ha sido muy amable y dame un beso, ¿verdad? Que se emociona uno en estos momentos. Gracias. Gracias. Bueno, por supuesto, el teniente acorde de San Pedro, Javier, ha venido a felicitar a los Migueletes en este día tan grande para ellos y que es único aquí en San Pedro Alcántara este día, ¿eh, Javier? Hombre, es una tradición. Hoy la agenda está muy apretada porque también se celebra el patrón de la policía local. Hemos estado en la misa, que se ha celebrado en la parroquia de la Encarnación, junto a la alcaldesa, al delegado de Ciudad Ciudad y otros compañeros. Y, bueno, pues, ahora había una celebración, pero ya me he disculpado ante los policías locales porque no podía faltar a la Miguelada, que hay que recordar que celebran ya 41 años de celebración de la Miguelada, donde, bueno, pues, ya, por desgracia, faltan algunos y, lógicamente, pues, se acuerdan. Y hoy, precisamente, pues, ha sido el homenaje a alguien muy entrañable y muy importante a nivel deportivo, a nivel social, en San Pedro Alcántara, como era Charito, ¿eh? Miguel, es decir, trabajador municipal, vinculado a la Unión Deportiva San Pedro, amigo de sus amigos, y hoy hemos estado con su mujer Isabel, con su hermana, su hermana Paqui, con toda la familia, y un día importante, un día importante, porque yo le decía a Isabel que nos estamos acordando de él, pero que él está aquí presente de espíritu, porque realmente él estaría aquí, como decimos normalmente, liándola, porque siempre era, podemos decir, el alma de esta celebración y muy contento de estar acompañando a todos los Migueles que están ahora celebrando en San Pedro. Ahora vamos a ir después a la calle El Medio a comer y yo me tendré que ir pronto, porque tengo agenda por la tarde, pero poder acompañarle este mediodía, porque son muchos años y yo creo que es una tradición en San Pedro Alcántara y, por tanto, junto a mi amigo Miguel Troyano, pues siempre estaré en la Miguelada, siempre que me llamen y que pueda acudir. Gracias, Javier. Y gracias a vosotros, que siempre estáis en todo. Y gracias a vosotros, que siempre estáis en todo. Y gracias a vosotros, que siempre estáis en todo. Y gracias a vosotros, que siempre estáis en todo. La verdad es que sin los acordes musicales Es muy difícil cantar. Ahora lo haremos con mis celos, voy y holestar. Bueno, ¿cuántos años ya celebrando este día? ¿Cuántos recuerdos? Y bueno, esos homenajes que se les dan a personas que ya no están, pero de alguna manera están en nuestros corazones, ¿no Miguel? Hombre, en el corazón nuestro estarán siempre todos los Migueles, porque tú has empezado a decir cuántos años. Mira, se empezó esto con una idea en el Bar Guerra Antiguo, en el año 81, y en el año 82 fue la primera celebración. Bueno, realmente Miguel, Miguel Guerrero Benítez, pues ha estado desde el primer año, incluso el año pasado que estaba en el hospital se hizo una videoconferencia. Era de los fundadores y de los más queridos, porque la idiosincrasia de Miguel, la manera de ser de Miguel era increíble. Nosotros estamos muy orgullosos los Migueles de hacer esta, diríamos, esto es una tradición popular que en la que se ha convertido en San Pedro de Alcántara la Miguelá. Es que yo veo nada más, yo cuento, la Feria de San Pedro, la Procesión, la Semana Santa, y luego, ¿qué hay más en San Pedro? La Miguelá, la Miguelá. Por lo tanto, yo estoy muy orgulloso de que la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara siempre esté colaborando, y aún más desde que nos han faltado personas tan ilustres como era Miguel Guerra, mi hermano Pedro, y Miguel Guerrero Benítez, el charito, sin olvidar también a Miguel Gutiérrez Palacio. O sea que yo estoy muy contento, y este año más porque hemos incorporado a un quinto de Michel Boyol Estar, que ahora vamos a verlo, un quinto, un quinto, que nació en la misma fecha. Michel Boyol Estar tiene ya su edad tocando con nosotros desde el año 82. Madre mía, todo un reto. Bueno, la verdad que habéis empezado los actos de esta mañana, estáis en Istán, estáis con los actos de... Hemos ido a la misa, bueno, y sobre todo a entregarle un ramo de flores al Santo San Miguel antes de procesionar por las calles de Istán. Ten en cuenta que la mayoría de los migueles que estamos aquí, aunque no hayamos nacido, creo que alguno ha nacido en Istán, Miguel Moreno, creo, mis padres vienen de Istán, yo soy oriundo, pero nuestras raíces son panochas. Por lo tanto, hemos ido esta mañana y la gente de Istán muy contenta con que los migueles de San Pedro vayamos también de vez en cuando allí. Bueno, porque se llegáis celebrando con mucha alegría este día, que os quedan todavía cositas por hacer, así que vamos a seguir un poquito con vosotros para escucharos cantar esas canciones tan simpáticas que cantáis, y bueno, y esa versa que os espera ahora también, ¿no? No, no, sí, sí, ahora vamos, ahora tenemos ya la orquesta preparada y allí cantaremos más afinadamente que lo que acabamos de... porque nosotros no somos profesionales, pero allí realmente hay verdaderos profesionales de la música, ya lo verás, hasta profesores de música ahí incorporados en la orquesta Michel Boy All Star. Pues vamos para allá que ya fue la versa. Venga, gracias a ti. Bueno, ¿qué escenario tenemos encima de la mesa? Sí, es que tenemos los productos frescos, naturales, esto aquí en San Pedro es único y de la mano de Josefa, y aquí de su hijo que lo apoya y están unidos, y esto se hace aquí nada más, tanto los callos como la versa, ¿no? Vaya hijo, vaya hijo que tiene Josefa, míralo. Bueno, cuéntame un poquito, porque yo no quiero que se pierdan estas recetas, ¿eh? Para nada, ¿eh? Así que vamos a contar qué lleva la versa. Pues mira, la versa lleva carne, mucha carne. Lleva morcilla, lleva tocino, lleva costilla, ensalada, y lleva, ya está, ya no llevan, carne, morcilla, tocino. Esto lo principada, ¿no? Lo principada. Y luego le vamos a abrir la olla, que la olla tiene garbanzos, tiene habichuelas secas, tiene habichuelas verdes, cuatro kilos de habichuelas verdes. Madre mía. Papas, calabazas, garbanzos, y ya está. Y ya está, dice, y ya está, y ya está, dice, ¿eh? Y ya está. ¿Desde qué hora estamos aquí con la cocina? Ah, no, se nos hizo el encargo de que a las 7 de la mañana en punta había que tenerla. Sí, pero me tenía, la tenía que haber puesto más tardecito, y ahora hubiera terminado, porque mira la hora que van a comer, dice, la van a comer casi fría. Pero eso no importa, porque así está reposada, las cosas reposaditas, están también barrigadas. A mí me ha gustado un día para otro, porque está también reposadita, ¿verdad, Josefa? Mi nuera decía, la tenía que haber puesto ayer tarde, y ayer tarde, para hoy está más cuajadita. ¿Y hoy hubiera descansado tú? Pero no, yo llevo tres días picando a vichuelas la calabaza y todo, para tenerlo todo preparado. Estos son productos de aquí, que son la carne y todo, esto lo compre esto de aquí, ¿no? Todo, todo aquí, la Antoneagüera es todo. La carne y todo esto de Antoneagüera. Bueno, la verdad es que esto tiene mucha demanda aquí en el pueblo, ¿verdad? Y la verdurita también, del tanto, bueno, de 5 días. Sí, sí. Y para la feria, callos. Y para la feria, los callos, ¿no? Los callos para la feria. También es una tradición, que ya lo hemos grabado nosotros, los callos tuyos, lo hemos probado. Que esto está riquísimo. Bueno, hay que felicitar a todos los migué, ¿no? Hoy hemos felicitado a todos los migué. Que sí, el que parte, el que no, la criatura. A todos los llamamos en el corazón. Los que faltan, que hicimos el vídeo, ¿me acuerdo? Que me enseñó a tu hijo el vídeo, que estaban en directo desde el hospital, que dijo unas palabras. Aquí lo hicimos, aquí lo hicimos, aquí lo hicimos. Aquí hoy hace un año, hoy hace un año. ¿De quién? ¿De quién? De charitos, de charitos. Hoy hace un año que lo pusimos aquí en directo. Estaba aquí en directo, estaba hablando. Yo soy malo, y desde el hospital nos dio unas palabras y todo. Y nada, y lo llevamos en nuestro corazón a todos, ¿verdad? Bueno, Josefa, te dejo descansar, que estarás agotadita. Bueno, muchas gracias por atendernos. Terminemos, ya me preparo una amiguita, me siento, y ya estoy sentadita hasta que termina Juan y Medio. Ahora vamos a prepararle un tupperware para Elena y para Pepe. Bueno, que me llevo yo la versa para casa, en la olla, y luego la traigo. Sí, con la otra palabra. Bueno, hablamos con Miguel y lo felicitamos. En primer lugar, felicidades en este día, que es su romántica. Hombre, muchas gracias, eso sí. Muchas gracias. ¿Qué son ya cuántos años celebrando este día? O por lo menos 39 o 40, casi. Y aminizando con la música, porque la música no puede faltar aquí, ¿eh? Sí, 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 con la canción cancionale. Sí, 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 con la canción cancionale. Hombre, esto es que somos durillos, ¿eh? Somos durillos, ¿eh? Somos durillos para aguantar tanto, pero... Profesionales, profesionales. Sí, no, bueno, no tanto, pero vamos, vamos, vamos caminando ahí con la música que nos gusta, punto. Esto, la música es primordial, ¿eh? Eso no hay que nos quite. Sin música no hacemos nada, ni el mundo entero se muere. Claro, pero hoy especialmente en el día de los migueletes, ¿qué es que buscáis, qué cantáis, cómo vais a amenizar la velada? Bueno, ahora comemos y luego de un ratito, pues, en intermedio de la comida, esta gente no se callan, ¿eh? No se callan porque resulta que lo que quieren es a León música y tenemos que levantarnos y toca un poquito y después sentarnos y así vamos, hasta que ya comemos y ya haríamos un poquito más gordos, después de comer, después de comer. Más calentillo. Más calentillo, claro, el espíritu, el espíritu hay que tenerlo siempre alegre, ¿no? Exacto, exacto, sí, un poquito alegre, o menos, más, por los finillos y cuatro cosillas de esas, pues, vamos. Bueno, y ahora que viene, ya ve este botaje que ha hecho aquí Josefa tan bueno, ¿eh? Ah, bueno, bueno, eso ya, eso ya es una tradición de la Bersa de Josefa, eso ya está, verá que pronto los platos se quitan del medio, todo y la pringada. Todo es siempre la vida, la pringada y que no hay, el tocinito. Y la pringada y la pringada. Y el tocinito ahí, que bueno. Que sí, que sí, la pringada, esto, hombre, esto es lo ideal de este día, o una buena cola, claro, pero ahora el que come, no queremos comer cola porque nos haya dado un tironazo. Yo no, pero vamos, estamos, estamos bien, como vamos, lo que hace falta es una reunión como esta, sana, sana, que nos encontremos con gente transparente, gente que tenga transparencia, que sea bueno, que no es un, nada que, ya sabes tú lo que te digo, de corazón, entre sana, sana en trato, sana buena. Eso es lo que necesitamos como esta mesa de 20, que es una maravilla. Me ha sorprendido, pero ya no me ha sorprendido hoy con, con la, con la mesa, porque hace, hace una mesa, era de 12, o 13. ¿Y se han unido más gente? Se han unido, 20, 20, 20, hasta acá hasta 20, 20, y está muy bien, muy bien, gente toda. Alcalde, el otro, el otro, está muy bien, la cosa es la suya, pero vamos, lo hace. Está muy bien, empezamos. Y bueno, ¿qué canciones son las típicas que se cantan este día? No, yo no canto, no canto, esto, ay, Miguelito, 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 algo de esto, sí. Ay, no, esta, esa, 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 esa es el eslogan nuestro, y, y eso no puede variar, ese es el punto del día, la canción esa. Uno lo canta bien, uno lo toma, y ahí vamos. Y a lo igual de divertirse. Sí, 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 seguro. Miguel, muchas gracias y felicidad una vez más, gracias. Venga, a ustedes. Hija de la cepa tuerta, si tú me buscas, me encuentras, y aquí estoy yo, para abrirte la puerta. ¡Vale! 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 ¡Vale!